Hoy otro tutorial en español, pero no vamos a aprender solamente la lengua, vamos a practicar el español bailando. Sí, porque esta cuarentena pues es un poco aburrida, así que hay que ponerle música. Vamos a aprender unos pasos fundamentales de la bachata. Como veis, somos dos hoy. Vamos a hacer la parte de la mujer, obviamente, y la parte del hombre. Vamos a aprender cuatro pasos de la bachata. Vamos a aprender el primero, que es el paso básico, el paso más importante que marca el ritmo de la bachata. El paso es así. Abro derecha, cierro izquierda, abro derecha y no cierro por la izquierda, sino marco con caderita. Un poquito más la mujer y un poco menos el hombre. Vamos a hacerlo otra vez. Abro derecha, cierro izquierda, abro derecha y marco. Otra vez. Abro derecha, cierro izquierda, abro derecha y marco. Vamos a hacerlo ahora un poquito más rápido. Abro, cierro, abro, marco. Ahora vamos a juntar la parte izquierda. Es lo mismo. Así que sería, abro izquierda, cierro derecha, abro izquierda y marco con la derecha. Otra vez. Abro izquierda, cierro derecha, abro izquierda y marco con la derecha. Vamos a juntar los dos pasos. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Vamos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos ahora a ponerle un poco de movimiento de cadera y un poco de ritmo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Derecha, abro izquierda y ya tenéis el paso de la bachata. Y esto es el paso con lo que podéis terminar, podéis tomar un café, podéis leer un librito o podéis ver vuestras encoblitas. Abro izquierda, abro izquierda, paso de la bachata. Perfecto. Vamos ahora a poner el segundo paso. Va a ser a la derecha paso base y a la izquierda vamos a volver con una vuelta. Vamos a ver cómo. 1, 2, 3, marco y vamos a apuntar sobre izquierda y damos una vuelta y volvemos a marcar derecha. Un poquito más rápido. El tercer paso es un paso que tenéis que imaginar, que tenéis que realizar en un cuadrado. No hay que moverse mucho y ahora sí tenemos que marcar mucho con cadera ya que no podemos salir del cuadrado. Es igual que el paso básico. Lo que pasa es que no nos desplazaremos del sitio, sino haremos los mismos movimientos quedándonos en el cuadrado. Así que va a ser así. Derecha y marco izquierda y marco. 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, punto. Vamos a hacerlo otra vez. Y derecha, izquierda, derecha y marco. Izquierda, derecha, izquierda y marco. Pam, pam, pam. Me quedo en el sitio. Marco con las caderas. He aquí el tiempo de la bachata. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Prato paso, que es un poquito el final de nuestra coreografía. Empieza con un paso básico. 1, 2, 3 y en vez que marcar, recojo la pierna, la apunto, recojo la pierna y la apunto. 5, 6, 7, 8, básico y... 1, 2 y... Básico. La otra pierna, 1 y 2. Venga, 1, 2, 3 y... Punto, punto y... 1, 2, 3 y... Punto, punto. Bueno, bueno, vamos a juntar todos los cuatro pasos que hemos aprendido. Cuatro pasos básicos. Cuatro pasos con derecha, normal y vuelta. Cuatro pasos me quedo en el sitio. Y cuatro pasos con la pierna que se recoge. Venga, pon la música. Cuatro pasos con la pierna. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!